Este lunes en Museos Puertas Abiertas, haremos un recorrido por la Capilla Sepulcro de Francisco Pizarro y también conoceremos cómo eran los entierros en la Lima Colonial. Esta será una visita especial y Luis Repesto les mostrará las criptas de nuestra catedral, la Catedral de Lima Metropolitana. Museos Puertas Abiertas, lunes a las 4 de la tarde, solo por TV Perú, mucho más que ver. Este lunes en Museos Puertas Abiertas, haremos un recorrido por la Capilla Sepulcro de Francisco Pizarro y también conoceremos cómo eran los entierros en la Lima Colonial. Esta será una visita especial y Luis Repesto les mostrará las criptas de nuestra catedral, la Catedral de Lima Metropolitana. Museos Puertas Abiertas, este lunes a las 4 de la tarde, solo por TV Perú HD, mucho más que ver.